¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 10 Noticias. Así comenzamos con el informativo de Canal 10 Regional desde la ciudad de Galvez para toda nuestra ciudad y gran parte de nuestro departamento San Jerónimo en esta mañana nublada de día miércoles 10 de abril de este año 2013 en la edición número 429 del informativo de nuestro canal con mucha información, ya que el lunes, como se hace habitualmente el primer lunes de cada mes, se realizó la reunión de la Junta Municipal de Seguridad Urbana. Ocurrió en Vecinal Progreso, hablamos para obtener toda la información de los temas más importantes tratados allí con el secretario de Gobierno Marcelo Comelli. Además, dialogamos con Martín Fabre, el presidente de la Sociedad Rural de la ciudad de Galvez, ya que ayer los miembros de la mesa de clase conjuntamente los productores agroganaderos de la provincia se reunieron con el gobierno provincial y fueron atendidos por la tarde con el gobernador Antonio Bonfatti. Tenemos algunas imágenes, un video muy especial de lo que fue la primera edición del cicloturismo del año 2013. Vamos a estar dando algunos detalles acerca de otro accidente que se cobró esta mañana bien temprano, la intersección de la avenida de Mayo y Sarmiento de la Ciudad de Galvez. Rápidamente arrancamos con la información al contador público nacional, Marcelo Comelli, secretario de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad, nos habla acerca del principal tema, tratado en la Junta Municipal de Seguridad Urbana, el tema video, cámaras, de eso y otros temas, nos habla en este momento. Sí, el lunes a la tardecita, con más o menos la concurrencia de siempre con las instituciones, las autoridades policiales, que de paso presentaron al nuevo jefe de Galvez y uno de la región también, y bueno, empezamos a desarrollar los temas que habían quedado pendientes y con una cuestión previa, que me gusta aclararlo para ser sincero, un poco meditamos la razón de ser de la Junta de Seguridad, que es una junta que por ejemplo en Coronda y en San Genaro, que son las otras ciudades del departamento, se acaban de fundar también, pero nosotros somos conscientes de que hay ámbitos que a veces tienen más protagonismo, a veces menos, vimos que habían caído a veces algunas decisiones que se van tomando en este lugar, así que decidimos focalizar y ser bien concretos. El tema principal que se abordó tiene que ver con las cámaras de seguridad, de videovigilancia y la posibilidad de hacer un monitoreo permanente de lugares así estratégicos, que definamos junto con la policía, y además aprovechar esta iniciativa que han tenido varias empresas privadas que también tienen cámaras que están enfocadas hacia el sector público, hacia lugares públicos, así que tenemos que coordinar todo esto, nos llevamos a la tarea concreta ya de tener presupuestos y ofertas bien puntuales, y además de viajar, inclusive el Intendente también lo va a hacer, viajar a las ciudades de San Jorge o San Carlos para conocer in situ cómo funcionan y además saber los resultados, para ver si realmente se baja el nivel de delito y de conflictos con esta herramienta. Así que esta fue la cuestión principal, aparecen siempre algunos reclamos naturales porque se suman vecinos, en este caso de la vecinal, y bueno, este reclamo de decisiones. Una cuestión que está pendiente tiene que ver con el gobierno de la provincia, nosotros este viernes a las 10 de la mañana se está abriendo nuevamente el buzón de la vida por cuarta vez, ya acumulamos más de 20 sobres, y lo que no tenemos es una respuesta no de una puntualización ni de conocer casos concretos, sino saber cuál es el perfil de las denuncias, si tienen sentido este esfuerzo, Asuntos Internos lo había prometido, sé que hubo un cambio de responsables en la provincia, pero nosotros como comunidad estamos pidiéndose, lo vamos a hacer saber nuevamente a Diego Poretti, que es el Secretario de Seguridad, para que nos informe más o menos si es sobre trata de personas, si es sobre adicciones, o qué es lo que está resultando de estas denuncias. Bien, ¿se piensa en la elaboración de un protocolo para actuar, implementar en casos de emergencia en la ciudad? Sí, es muy buena la pregunta, porque es cierto que hace varios meses que estamos elaborándolo, estábamos esperando alguna información también de la provincia, pero bueno, hemos decidido ahora para el 17 de abril, sobre horas de la tarde, tardecita, hacer una reunión con la Junta de Defensa Civil y después ampliarla a directores de escuelas y a otros protagonistas. Por supuesto, y seguimos jugando con las entradas para la segunda peña, Sentimiento Folclórico del Ballet Sujai, ya falta muy poquito, será este sábado 13 en las instalaciones del Ceci Basketball Club, como lo venimos haciendo desde el lunes de esta semana, estamos regalando entre todos nuestros televidentes una entrada por día. Ayer se lo ganaba Rosita, ya pasaba hoy por los estudios del canal a retirarla, antes era el señor Luis Delgado, vamos a ver quién será el afortunado o afortunada ganadora de hoy, tiene que mandar su mensajito con su nombre al número que aparece en pantalla, 155 34 160, allí lo vemos en el 15, en pantalla es el 5 34 160, el prefijo es para los amigos de la zona, 013 404, será en el Ceci Basketball Club este sábado 13 de abril a las 21 horas, por supuesto, antes del cierre vamos a estar regalando la entradita. La gobernadora del Distrito 12 del Club de Leones, la leona Inés Carmen Sánchez, estuvo anoche en una visita de cortesía a la ciudad de Galvez, además se tomó juramento a cuatro nuevos miembros del Club de Leones Galvez, hablamos con ella y con el presidente del Club de Leones local, el señor Dante Giacometo. No, no, no es de cortesía, no, no, para nada, es la segunda vez que vengo en este ejercicio y es una visita mucho más que de cortesía, es una visita muy grata, porque hoy se van a incorporar cuatro voluntades más a este Club de Leones de Galvez, que ha ido creciendo en estos últimos años mucho, que ha hecho muchísimas obras, que está trabajando muy muy bien y necesita y merece más que necesita el apoyo de la gobernación, porque clubes que trabajan como ellos necesitan que la gobernación los apoye para seguir creciendo, para seguir trabajando, porque ellos han hecho un gran esfuerzo, un poco yo diría de refundar este Club, porque había estado muy caído por distintas circunstancias y en estos últimos años ustedes ven que están trabajando, trabajando mucho y están incorporando Leones Nuevos, que van a ayudar a que este Club siga siendo, como fue en su momento, uno de los principales clubes del distrito. Un club que ya está a punto de festejar su centenario, ¿no? Bueno, la Asociación Internacional de Clubes de Leones en 2017 festeja sus 100 años y fíjense que este club va a cumplir 55, quiere decir que empezó a acompañar el leonismo casi, no de sus comienzos, pero bastante, bastante cerca, es decir, una trayectoria muy grande de la asociación, una trayectoria muy grande del Club de Leones de Galvez. Entonces, pensemos que los leones somos confiables porque en 100 años que vamos a cumplir, se han modificado, hemos crecido, se ha extendido, al comienzo, en 1917, en el 19, inmediatamente, en el 19 empezó a ser internacional. Hablando de necesidades de las comunidades, Dante Giacomelli, un nuevo año, ya 55, trabajando en pos del bienestar de la comunidad, ¿no? Totalmente, la verdad es que siempre lo hacemos, todos los días, a pesar de que a veces hay inconvenientes que no se pueden lograr, pero lo hacemos permanentemente. Hoy se suman cuatro leones jóvenes. Cuatro jóvenes, dos de los cuales voy a ser padrino por invitación especial a ellos dos, y otros dos lo van a ser los otros leones que van a ser madrina y padrino respectivamente. Y para nosotros, cuatro leones, es un impulso extraordinario y que nos da fe porque estamos haciendo las cosas bien. Aparentemente es así, uno lo toma como que las cosas salen bien, por eso la gente llega al club. Por ahí a veces no se hacen bien, como en cualquier cosa, o estamos bajoneados por algo y no llegamos a lograr lo que nosotros queremos. ¿Cuáles son los objetivos que busca alcanzar el Club de Leones en este año 2013? Bueno, siempre nos basamos sobre la directiva internacional, como son, detrás de la gobernación, del múltiple de la gobernación y de nuestro club. Lo que queremos mantener es amistad y bien común, tratar siempre de hacer los logros a gente que esté necesitando estar al lado de ello, a toda la comunidad. Un nuevo accidente se producía hoy en la intersección de Avenida de Mayo y Sarmiento de la ciudad de Tegalves, siendo las 6 de la mañana, 35 minutos, muy temprano. Se informaba a la policía local de este accidente ocurrido en la esquina de Avenida de Mayo y Sarmiento, como le decíamos, ocurría entre un automóvil y una motocicleta. La motocicleta era conducida por la galvense Alicia Roth, de 50 años, mientras que el vehículo, un Volkswagen Polo, era conducido por el señor Pablo Perrone, de 37 años. Tras constatarse lesiones en la conductora de la motocicleta, fue trasladada a primera instancia para sus primeros atenciones al efector de salud sanatorios integrados de la ciudad de Galves. A mediados de que transcurrían los minutos, las horas, era derivada a un efector de salud de la capital de la provincia para efectuarse cuidados de precaución. Además, el parte policial habla de la fuga del hogar de una menor. Se radicó denuncia a través de Roxana Magioni, de 35 años de edad, quien manifestó que en horas de la noche del día del lunes próximo pasado, se retiró del hogar su hija, Micaela Celia Nieto, de 14 años de edad, quien vestía campera blanca y cins oscuros, mide 1,50 metros, es delgada y tiene cabello lacio largo de color castaño. Cualquier información se la pueden comunicar a la comisaría segunda de la ciudad de Galves. Esta mañana en el acceso oeste de la ciudad sobre ruta 80S, la agente del SEDA, del Centro de Desarrollo Agroalimentario, efectuó controles a los transportes de sustancias alimenticias que ingresaban a la ciudad. Hablamos al respecto con Marcela Messina. Bueno, como todos los meses, estamos realizando el control vehicular en los accesos a la ciudad y, bueno, a veces también estamos en algunas calles céntricas o dentro de la ciudad. Hoy estamos acá en el acceso oeste de la ciudad. ¿Con qué objetivos? Hacemos un control vehicular a aquellos que transportan sustancias alimenticias, solicitando la documentación del vehículo. Si es necesario, verificamos algo de la carga. Y, bueno, y a aquel que no cumplimenta, se le labra acta de infracción. Bien, ¿con qué resultados se están trabajando esta mañana? Esta mañana hay bastante tránsito hoy y, bueno, hemos hecho algunas actas de infracción, principalmente la gente que viene de afuera, que ingresa a la ciudad. No nos olvidemos que estamos justo en una época límite, es decir, los vehículos que se habilitan, la habilitación vence el 31 de diciembre, pero tiene una validez hasta el 28 de febrero para renovar la habilitación. Entonces estamos ahí en los meses de transición. Muchos están haciendo el trámite o recién lo iniciaron, o, bueno, pero todavía no cumplimentan todo, entonces se hace el acta de infracción, es de manera también preventiva. Ellos también, si tienen la documentación, tienen la posibilidad de presentar el descargo en el juzgado de faltas. Pero, bueno, nosotros lo constatamos y labramos el acta. ¿Hay colaboración de los transportistas? Sí, sí, hay colaboración de los transportistas. No nos olvidemos que también en el operativo estamos con la gente de tránsito y la policía. 155-34-160, pueden seguir enviando su nombre. Recuerden enviar su nombre, porque si no se va a complicar hacer entrega del premio. Nombre y apellido al 155-34-160. Se llevan una entradita para disfrutar de la segunda gran peña Sentimiento Folclórico del Ballet Suya. Y les recuerdo que la entrada anticipada vale 30 pesos, la puede conseguir en el CECI Basketball Club. En el segundo bloque vamos a realizar el sorteo para conocer al ganador o ganadora del día de hoy. Cielo parcialmente nublado en la ciudad, 21 grados 8 décimas la temperatura tras la presentación habitual. Vemos cómo va a seguir el tiempo esta tarde y en los próximos días. Centro de Distribución Agropecuario, Unidad de Servicio Extendido, NIDERA, Agroquímicos, Semillas, Fertilizantes, Representantes Zonales de Productos, DuPont, Matorras, 493 bis, Teléfono 03404, 430-331. Cielo parcialmente nublado para esta tarde, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, vientos moderados a leves del sector este, la máxima 28 grados para mañana jueves, tiempo inestable, probabilidad de tormentas, 18 grados y la mínima 25, la temperatura máxima para el viernes. Cielo algo nublado, una mínima de 13, una máxima de 22 para el sábado. Cielo algo nublado, 9 la mínima, 18 la temperatura máxima. El pronóstico del tiempo de la mano del Servicio Meteorológico Nacional. Llega 10 noticias a ustedes gracias a la firma CDI Agro, Centro de Distribución Agropecuaria de la ciudad de Galvez. Hacemos la pausa comercial. Usted no se vaya, que en minutitos estamos regresando con más información. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Abyss, Vandalia. Y además, somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes. Belgrano 517, teléfono 480-062. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel, teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de servicios Yel. Toda la línea Big Power en combustibles. Y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de Prendas para Hombres, para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Estación de servicios Yel. Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466-494-025 y 03466-494-323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. ¿Soñás con viajar? FenoFur, empresa de viajes y turismo, lo hace realidad. Viajes nacionales, internacionales, cruceros, aéreos, la representación en Galvis y zona de Fifteens. La empresa de mayor trayectoria en viaje de quinceañeras. FenoFur, organizamos salidas grupales. Además, recibimos tu lista de casamiento y financiamos tu soñada luna de miel. Y como si esto fuera poco, financiamos el 100% de tu viaje. Vení a nuestras oficinas en 20 de junio 601 o comunicate al 03404-434-669. FenoFur, empresa de viajes y turismo, Galvis. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. Seguro Integral de Comercio San Cristóbal. Pensa en lo importante. Pensa en lo importante. Segundo bloque de 10 noticias, el informativo de Canal 10 regional. En esta tercera edición de la semana, usted también se puede comunicar con la producción de nuestro canal. El 03404-486-769. Nos puede encontrar a través del Facebook en Canal 10 Galvez. Sigue participando nuestra teleaudiencia para participar en el sorteo de las entraditas para la peña. Tiene algunos minutitos más para seguir llamando. Nosotros continuamos en busca de la información. Y lo vamos con Martín Fabre, quien es el presidente de la Sociedad Rural de Galvez. Nos habla acerca de cómo le fue a los productores agroganaderos en la asamblea llevada a cabo ayer por la mañana. O la tarde, posteriormente con el gobernador en la capital de nuestra provincia. Bueno, el primer resultado, bastante sorprendidos por la concurrencia. Porque estamos, todos saben, en plena época de cosecha. Y un poco uno tenía la duda de si el productor iba a responder con la presencia. Pero hubo más de 600 productores de toda la región, diría. No solamente Santa Fe. Había mucha gente entre ríos. Mucha gente en el norte de Santa Fe. Muy preocupada, muy caliente también. Así que lo primero para resaltar fue la gran convocatoria que tuvo. ¿Qué autoridades estuvieron presentes? Bueno, los cuatro presidentes de la mesa de enlace de entidades agropecuarias. Gareto por Coninagro. Buzzi por Federación Agraria. Rubén Ferrero, que era local ahí en la rural de Santa Fe. Porque es hombre de Carfé y es presidente de C.R. y el señor Echeverri por la Sociedad Rural Argentina. Tuvieron los cuatro presidentes y obviamente estaban también todas las segundas líneas de las entidades que los acompañan y que, bueno, trabajan en cada una de estas asambleas recolectando las opiniones de los productores. Por la tarde pudieron manifestar sus preocupaciones al gobierno de la provincia. Sí, la asamblea arrancó 10 y cuarto, 10 y 20. Más o menos hubo una hora donde los cuatro presidentes se repartieron la locución por tiempos iguales y fueron haciendo una descripción de toda la situación que atraviesa el sector, no sólo el sector de carnes, leche y granos que son los cultivos extensivos, sino que también nos reflejaron lo que habían escuchado en asambleas del norte con los productores de tabaco, productores de banana, productores de yerba mate, la gente de la uva, la gente de productores de carozo y pepita. Todas las producciones hoy realmente tienen dificultades. Y después se abrió un espacio para que los concurrentes a la asamblea justamente hicieran las propuestas que lo que quería la mesa de enlace es escuchar qué medidas de acción están los productores dispuestos a llevar adelante. Luego de eso, por la tarde, tenían una audiencia con el gobernador de la provincia que recibió la mesa de enlace y donde se les llevó las inquietudes que tiene el sector agropecuario, que son las mismas. Ayer, paradójicamente, cuando los presidentes hacían un resumen de todo lo que habíamos hablado los productores en la asamblea, coinciden con los 20 puntos que se llevaron en coincidencia en el año 2009 después del conflicto del campo, en marzo de 2009, hubo como un manifiesto o una proclama de las 4 entidades donde hay 20 puntos que son los que pedimos del sector agropecuario, que fue lo que se le exigía a los partidos políticos para su plataforma agropecuaria en las elecciones de 2009. Hoy siguen teniendo la misma vigencia esos puntos. La mesa de enlace creo que con muy buen criterio lo que está haciendo es recorriendo todo el país y escuchando la problemática de todos los productores, si bien estemos en Buenos Aires donde hay mucha ganadería o en misiones donde las producciones no tienen nada que ver, los problemas de los productores son los mismos y la bronca de los productores y las ganas de hacer algo de los productores son las mismas, eso nos referían ayer. De todas maneras, falta una asamblea en Mendoza y una asamblea en Neuquén. Va a haber medidas de fuerza, de cese de comercialización por tiempo indefinido, hasta otras propuestas bastante novedosas como el tema de no siembra de algunos cultivos o en otros casos el pedido de quita de retenciones para la mayoría de las producciones no tradicionales. Este 14 de abril se va a llevar a cabo en la ciudad de Galvez Gracias Rock 2013, un evento gratuito realizado por la cooperativa de artistas organizadoras del Galvez Rock. Esto es como modo de agradecimiento al apoyo brindado a dicho festival rock en vivo con Over My Grave de Rosario, Balmonia de Galvez, Dos Caballos y Una Flor de Rosario, Santa Milonga de Galvez, será con servicio de comidas y bebidas, lugar ex sala de máquinas del ferrocarril en Lisandro de la Torre y Caulén, será este domingo 14 de abril, arranca a las 7 de la tarde, la entrada es libre y gratuita. Se viene un té a beneficio y también rige una campaña de captación de socios de la gente de Padel, hablamos al respecto con su directora Shirley de Raimonti. Bueno, bien como vos lo dijiste, tenemos una campaña de socios que bueno, están respondiendo muy bien, es una cuota muy accesible, dos pesos mensuales, pero para nosotros es muy beneficioso. Aparte, como todos los años, estamos programando la campaña informativa en los séptimos grados de las escuelas primarias y en los primeros años de las escuelas secundarias. El año pasado expusimos en una vidriera céntrica todos los trabajos del año anterior porque la verdad que nos sorprendieron con los trabajos que han hecho en todas las escuelas. Desde ya siempre nuestro agradecimiento y lo lindo es que se interesan, que antes la palabra lepra era, parecía un tabú, ahora ya no, es una enfermedad que se cura, que el tratamiento es gratuito y bueno, puede estar con su familia, con su trabajo, hacer una vida normal, digamos, ¿no es cierto?, si uno tiene esa enfermedad. Pero siempre se encuentra alguna institución en pos de cual trabajar, ¿no? Exactamente, todo lo que se recauda lo volcamos a distintas instituciones, inclusive algunos que lo que más necesitan, por supuesto. Y bueno, siempre un remanente tenemos que tener por cualquier cosa que aparezca. ¿Quiénes se quieran asociar, colaborar con Padel, de qué manera pueden hacerlo? Bueno, todas las integrantes de la comisión directiva tenemos para ser socio. Somos conocidas acá en Galvez, así que somos 15 personas, pero tenemos un montón de colaboradoras también que nos ayudan durante las campañas, sobre todo en el cementerio que hacemos. Somos más de 50 personas que trabajamos. Se viene un té a beneficio. Exactamente, estamos organizando un té para el 10 de mayo. Bueno, es algo distinto que hacemos para, bueno, para convocar a más gente. El año pasado lo hicimos conjuntamente con la Sociedad de Beneficencia. Tuvimos una buena experiencia, así que ahora, bueno, nos largamos otra vez este año. Cerca de la concreción de un anhelo codiciado, la personería jurídica. Exactamente, también estamos en eso, ya estamos en los últimos pasos de la personería jurídica. Son trámites muy largos, pero bueno, ya lo estamos consiguiendo. Bueno, minutos finales de 10 noticias. Vamos a proceder a realizar el sorteo de la entrada para el ballet, la peña del ballet Suyay. Recuperamos la caramelera que no sabemos cómo ha venido a parar a la casa de nuestro señor director. Pero bueno, aquí tenemos el nombre de todos los que han participado para participar del sorteo. No vamos a mirar, vamos a retirar un papelito y vamos a dar a conocer al ganador. En este caso, José Delgado ha ganado, ¿eh? José Delgado, recordamos que el lunes, si no me equivoco, señor director, había ganado Luis Delgado. Bueno, los Delgados están de suerte, están de parabienes, ¿eh? Seguramente se pondrá de acuerdo con Luis. Y bueno, irán de caravana a la peña del ballet Suyay en el CESI Basketball Club, ¿eh? Mañana tenemos una nueva oportunidad para todos ustedes, así que a seguir enviándose un mensajito. El número 155-34-160, José Delgado, debe pasar mañana, entre las 8 de la mañana y la hora 13, a retirar su entrada aquí por los estudios del canal, frente a la plaza de la ciudad. Imágenes de lo que fue la primera edición del cicloturismo 2013 y la palabra de Daniel Preto, del área de deportes de la Municipalidad. Una tarde muy linda, hemos pasado este último sábado, dando inicio al cicloturismo del 2013, con, como vos bien decía, una aceptable participación de ciclistas, los que nos dan mucho aliento para continuar con este programa en lo que resta del año. Ya hemos tenido varias reuniones con los muchachos de la Peña al Palo, quienes son los que me dan una mano enorme en la organización de este tipo de actividades a través del ciclismo. Y bueno, ya hemos diseñado los lugares donde vamos a ir, así que está todo en orden como para avanzar con esta actividad. Bueno, ¿cómo estuvo? ¿Fueron al campo de Scaglia? ¿Cómo estuvo el camino? ¿Cómo estuvo el tiempo? Sí, nos demoramos un poquito en la difusión porque, bueno, vos bien sabés, estuvo el tiempo bastante complicado, si bien después, llegando ya para el jueves anterior a la salida, ya no había llovido más, pero bueno, la idea era ver el tema de los caminos. Nos acercamos hasta el colegio, viendo cómo estaban los caminos, con gente de la Peña al Palo, que fueron los que diseñaron el circuito, la verdad que muy buenos los caminos rurales, lugares donde yo no conocía, muy lindos, así que salió todo muy bien en ese sentido, también tenemos cuidado con lo que se refiere al camino, porque como hay siempre gente que se inicia por primera vez, o por ahí de pronto no está tan acostumbrado a andar por estos caminos rurales, es necesario también que medianamente el camino esté en condiciones para transitar. Y el recibimiento muy cálido de la directora y la gente del colegio, de la escuela de Campo de Scali, así que, bueno, también eso agradecerles a ellos. ¿Y ya tiene fecha la segunda edición? Sí, dentro de la promoción vamos a ir hacia la localidad de Hessler, vamos con un descanso en el Club Esportivo Hessler, ahí va a ser el sábado 4 de mayo. Estamos viendo si salimos a las 14 horas, por ahí, bueno, había una idea de arrancar un poquito más temprano, 13.30 ya estará saliendo, porque, bueno, tenemos que manejar el tema que se van acortando los días, el descanso que tenemos previsto en el lugar donde nosotros llegamos, y por ahí alguna eventualidad que surja de algún accidente en el camino, también tenemos que pensar en salir, en tener todo el tiempo bien organizado, como para no llegar tan tarde. Nosotros aquí el sábado pasado, a las 5 y media de la tarde, ya habíamos finalizado, así que creemos que tratar de salir a horario, por eso siempre le pedimos a los participantes que estén a horario, para chequear las inscripciones y tratar de salir bien a horario. Y además, bueno, un poco informar de que ya en este segundo ciclo turismo va a ser obligatorio el uso del casco. Vos bien sabés que nosotros tenemos un auspicio de la compañía de seguro la segunda de Pagan y Noste, quien ellos gratuitamente nos conceden el servicio del seguro por alguna cuestión de algún accidente, pero también como nos dan una mano con la cobertura gratuita del seguro, nos piden de que los participantes usen el casco. Así que vale también esta nota como para avisarles que ya va a ser obligatorio, a partir de este segundo ciclo turismo, el uso del casco. Reitiramos el ganador de la entrada, es José Delgado, ya que nos han estado llamando hace un ratito nada más, José debe pasar mañana a retirar su entrada aquí por el canal. Esto ha sido todo por hoy en la edición de este miércoles 10 de abril, el agradecimiento correspondiente por acompañarnos, nos estamos reencontrando esta noche en la repetición habitual a la hora 20, si no los esperamos mañana a 12.30 en vivo, desde Galvez para toda la región. Que tengan una linda jornada. Gracias por ver el video.